¡A las! ¡A las! ¡A las! ¡Música DJ! ¡Pásenla mierda! ¡Pásenla! ¡Pásenla! ¡Ahí está! ¡Sigue el juego! ¡Eso! ¡Todo con la palma! ¡Sigue la carta en juego! ¡Eso! ¡Todo con la palma! ¡Eso! ¡A las! ¡Todo con la palma! ¡Eso! ¡Vuelta completa! ¡Y pasa la carta! ¡Ahí estás! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Aquí hubo roce! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Pasa la carta! ¡Y! ¡Pausa, pausa! ¡Pausa! ¡Pausa, espere, espere! ¡Eso! ¡Un aplauso para ellos, por favor! Ya vimos que lo están haciendo bien, ahora lo vamos a poner más difícil. Lo vamos a poner más difícil porque cada vez tiene que ir esto más difícil. Así que vamos a seguir, vamos a agarrar igual la carta con la boca, vamos a dar una vuelta, nos vamos a agachar, volvemos a subir y la pasamos. ¿Se entendieron? ¿Se entendieron? ¿Sí? Para que no digan, por si acaso, vamos a hacer que usted pase en medio, va, póngase en medio usted, va, solo para que no vayan a decir que somos mala onda, va. Pero, como, como, como terminó de este lado, va a comenzarte allá para acá. Así que me van a contar y decimos, ¡ala! ¡Una! ¡A las! ¡Dos! ¡Y a las! ¡Ey! ¡Comenzamos! ¡Y todo con las palmas! ¡Eso! ¡Se agacha, sube y la agarra! ¿Quién fue el que tuvo la culpa ahí? Saúl Y todos le decimos a Saúl ¡Fuera! Y le decimos a Saúl ¡Fuera! Ingrato, como no, como ustedes Un fuerte aplauso para Saúl Ok, esto se está poniendo reñido, señores Ya estamos llegando Menos concursantes Ya estamos teniendo menos concursantes Como esto terminó aquí Vamos a comenzar aquí nuevamente ¡Va para allá! Y me llegan a contar nuevamente Y decimos a la... ¡Una! ¡A los dos! ¡Y a los tres! ¡Comenzamos! Media vuelta Se agacha Y la pasa Media vuelta Se agacha Y la pasa ¡Eso! Media vuelta Se agacha Y la pasa ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Uy! Se agacha Y la pasa ¡Ah! 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 ¿A quién se le cayó la carta? ¡A la mexicana! ¡A la mexicana! ¡A la mexicana! ¡A la mexicana! ¡Abaldo! ¡Abaldo! ¡Abaldo se le cayó! ¡Sí! Y todos le decimos a Baldo ¡Abaldo! ¡Abaldo! Y le decimos a Baldo ¡Abaldo! 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 ¡Abaldo por participar! Ahora... ¡Abaldo! Pero de que dormís, dormís No te preocupes Para que no digan que ya está todas aliviadas la carta Vamos a traer otra Y como es el único caballero Él va a comenzar Aquí está la carta Y me ayuda a contar Decimos ¡Ala! 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 ¡Y a la! ¡Bien! ¡Música DJ! ¡Se agacha y la pasa! ¡Ahí está! ¡Media vuelta! ¡Se agacha y la pasa! ¡Perfecto! ¡Media vuelta! ¡Se agacha y la pasa! ¡Media vuelta! ¡Eso! ¡Y con la palma! ¡Papapapa! 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 ¡Se agacha y la pasa! ¡Eso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Y la sigue pasando! ¡Y la sigue pasando! ¡Uy! ¡Tienes que no pongamos todavía! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se agacha y la pasa! ¡Ahí está! ¡Mi goma! ¡Está allá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí hay amor! ¡Ahí hay amor! ¿A quién se le cayó la corta? ¡A la Topelo! ¿Cuál es su nombre? Yo hasta me la amase y ni le pregunté el nombre. ¡Un fuerte aplauso para... ¡A la Topelo! ¡Ay sí! ¡Pueden! ¡Gracias por participar! ¡Miren! ¡No se vaya triste! ¡Se llevó un beso mío! ¡Ah! ¡Premio de las pruebas! ¡Pregunta! ¡Pregunta! ¡Díganme el premio de este juego! ¡Ah! ¡No! ¡Usted díganos ahí! ¡Vaya! ¡Ah! ¡No vayamos un poquito! ¡Vaya! Este... El premio para este juego es nada más y nada menos que... ¡Un beso! ¡Un beso! II I I I De parte de la madrina del sapo, los premios para este juego son... 100 dólares para el primer lugar y 50 para el segundo! Pero mire, como el premio es grande, lo vamos a hacer más difícil. Entonces, estábamos dando una vuelta, nos agachábamos y le vamos a agregar un salto. Pero que vuelta mucho nos embolamos. Son 100 dólares, Inga. ¡100 dólares! ¡100 dólares! Te vas a embolar allá y es gratis te vas a embolar. A gastar para allá para embolar si aquí se va a ganar. Por eso vos gastas. Ok. ¡Vaya! Entonces... ¡Vamos! Espere, vamos a cambiar la carta porque esta ya está bien chupada. Y la única chupada que queremos ver es la de ustedes. Ok. Entonces, el público me ayuda a contar y decimos... ¡Ala! ¡Una! ¡Alas! ¡Alas! ¡Dos! ¡Y alas! ¡Tres! ¡Música DJ! ¡Media vuelta! ¡Se agacha! ¡Y salto! ¡Y la pasa! ¡Ahí está! ¡Media vuelta! ¡Media vuelta! ¡Media vuelta! ¡Se agacha! ¡Salto! ¡Y la pasa! ¡Media vuelta! ¡Media vuelta! ¡Media vuelta! ¡Se agacha! ¡Salto! ¡Y la pasa! ¡Ahí está! ¡Se agacha y la pasa! ¡Eso! ¡Concentración! 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 ¡Ahí hay! ¡Ahí hay! ¡De cambio! ¡Pagamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí sigue, sigue! ¡Y todos con las palmas! ¡Pap! 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 ¡Se agacha y la pasa! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ya casi! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ven a tener la fortuna, con 100 dólares! ¡Ahí está! ¡Suelto! ¡No pasa! ¿Qué fue eso? ¡Empate! ¿Qué fue eso? O sea, no se vale, se repite. ¡No! ¡A lo que vale que yo me he dejado! Pero mire, Don Cama, es que yo ahí vi raro. Yo vi raro eso, porque yo vi, no me fijé en quién fue, pero yo vi que tiraron la carta y que iban así a zamparse el beso. ¿Cómo fue eso? ¿Lo repetimos entonces, Don Cama? Vamos a cambiar la carta. Ahora volvemos a contar. Me ayuda el público y decimos... ¡A la... ¡Una! ¡A las... ¡Dos! ¡Y a las... ¡Tres! ¡Como un silabichero! ¡Ahí va! ¡Esta es la decisiva! ¡Y la pasa! ¡Muy bien! ¡A vuelta! ¡Se agacha, salta y la pasa! ¡A la media vuelta! ¡Se agacha, salta y la pasa! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¿A quién se le cayó la carta? ¡A la mexicana! ¿A quién se le cayó la carta? ¡A la mexicana! ¿Y el público le dice? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Y el público le dice! ¡Fuera! 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 No, pero... Y se va, miren. No quiere los 50 dólares. No quiere los 50. ¿Qué pasa ahí que quiere? Dele los 100 a él y yo... Y me da los 50 meses. Ahora esperemos. Vaya. Ahora, público. Regálele... ¡Fuera! Regálele un fuerte aplauso. Porque esta noche disfrutó de una buena pasada en el Minco. Vení para acá, pues. Vení para acá. Pero una sonrisita primero. Ahí está. Yo soy el del concurso. Por eso, el del juro.